Hoy, con una hoja muy aprestada, estamos en tiempo real. Aquí estamos, la ciudad no para, los desafíos están todo el tiempo. Y aquí seguimos, sea como estés vos, o como estoy yo, o ellos, aquí estamos festejando la vida. Cierra los ojos, por un poquitito, por un segundito, y que este pequeño gigante regalo del cielo te envuelva. Y que los latidos de tu corazón sigan el ritmo de esa enorme delicia, la música, la vida, la amistad, y todo lo lindo que está contenido y potenciado entre estas cuatro paredes. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!